Noticias frescas con respecto a la película de Sonic. Todos nos preguntábamos si Roger Craig Smith, la voz actual de Sonic, volvería a darle voz en la película del 2019, pero ya podemos confirmar que no. Ben Swartz será quien dará voz a nuestro amigo azulado. Ben es un actor, comediante y guionista estadounidense. Es conocido por su papel de Jean-Ralphio Sarfestein en la serie de Parks and Recreation y actualmente está haciendo la voz de Dewey Duck en el reboot de DuckTales y más recientemente haciendo a Leonardo en la nueva serie de las Tortugas Ninja. Vamos, que el hombre está presente. Asimismo, el actor ha publicado un tuit asegurando que está muy emocionado por la película, dejándonos claro que ha estado corriendo, moviendo el dedo y dando golpecitos con el pie impacientemente como nuestro héroe azul. Por cierto, aquí os dejo unos clips de voz de la serie de DuckTales para que os hagáis una idea de cómo es la voz del actor. Estos clips han sido reunidos por Sybrit 101. Y vosotros, ¿qué pensáis de la elección de Ben como Sonic? Dejádmelo en los comentarios, que yo me lo miro. Suscríbete Y sígueme ¡Hasta pronto!